Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Nat, bienvenidos a mi canal un día más Hoy os traigo un tutorial de ganchillo Pues lo que vamos a aprender a hacer hoy es muy fácil Es un cuello de ganchillo con punto elástico En este caso, para que sea una labor un poco más rápida de hacer para el tutorial He aprovechado y he hecho uno para la peque Que tiene, ahora va a cumplir dentro de poco dos años Para que os hagáis una idea de lo que son las dimensiones Pero, de todas formas, yo lo hice uno el año pasado, más o menos del mismo tamaño Y le servía perfectamente De hecho, el del año pasado lo está utilizando este Para que os hagáis una idea del baremo Que puede ser este tamaño Que puede durar entre el año y los dos años y medio Cosas así, incluso más ¿De acuerdo? Eso ya depende también de los peques En este caso no habría problema Porque ya os digo, es muy fácil de hacer Y los puntos se pueden adaptar muy fácilmente ¿De acuerdo? Lo vais a ver Entonces, las dimensiones que os voy a dar yo Para que os hagáis una idea Sería a tamaño infantil Pero lo podéis adaptar para vosotros Si os queréis hacer un cuello para vosotros De estas mismas características Se puede adaptar muy fácil Simplemente, pues tenéis que hacer el número de cadenetas Que queráis de ancho del cuello Simplemente Así que os lo voy a enseñar para que lo podáis ver Como veis, pues queda bastante gordito Queda igual tanto por dentro como por fuera Punto elástico Por eso es el tejido algo elástico Y creo que queda muy bonito Aquí lo tenéis Lo que vais a ver es que se utiliza muy poca lana para esto Es decir, que los restos de algún otro proyecto Pues servirían perfectamente Así que os entretengo más Y vamos al tutorial Bien, pues para hacer este cuello Vamos a necesitar un ovillo de lana No vamos a gastar uno Vamos a gastar aproximadamente medio Para hacer uno infantil Otra cosa, si vais a hacer uno de adulto Pues yo creo que con un ovillo De este tipo vais a tener suficiente Yo voy a aprovechar este Que me sobró de un jersey que le hice a la peque Si queréis verlo Creo que lo puse en Instagram Así que podéis ir a verlo ahí Así que vamos a empezar Veis el grosor de la lana Hoy voy a utilizar una aguja del 4 Aunque recomiendan entre 3 y 3,5 Pero para que quede un poquito más suelto Tampoco mucho más suelto Un poquito más suelto Pues voy a utilizar la aguja del 4 Así que vamos a hacer un nudo corredizo Para empezar Y vamos a hacer un total Para este cuello infantil Infantil, como os he comentado Nos estamos refiriendo a unos 2 años Puede ser entre 18 meses y 24 Incluso para más Entonces para hacer esto Vamos a hacer un total de 74 cadenetas Así que vamos a ello Pues ya tengo hechas las 74 cadenetas Como veis sería esta largura Y ahora lo que vamos a hacer Es fijarnos bien Que estamos del derecho todo el rato Y fijándonos Que no se nos gire Y vamos a cerrar Con la primera cadeneta que hicimos Con un punto deslizado Bien Ahora ya tenemos el aro formado Y vamos a hacer 3 cadenetas de subida Que será nuestro primer punto alto Y ahora en esta vuelta Lo que vamos a hacer es un punto alto En cada punto de la vuelta anterior Este ya lo tenemos Entonces en el siguiente Tenemos otro punto alto En el siguiente otro Y así Vamos a ir haciendo Toda la vuelta de puntos altos Tenemos lógicamente Pues un total de 74 puntos altos En esta vuelta Bueno aquí ya he acabado La vuelta de puntos altos Así que nos queda cerrarla Vigilando eso sí De que no se nos haya dado la vuelta El tejido No se nos haya dado la vuelta Ningún punto Así que vamos a contar 1, 2 y 3 La tercera cadeneta Con la que subimos La primera El primer punto Y cerramos con un punto deslizado Que ya tenemos hecha Esta segunda vuelta Ahora vamos a empezar la tercera Y ahí ya vamos a empezar A hacer el punto elástico Entonces vamos a empezar Igualmente con las 3 cadenetas De subida Y en el siguiente punto A ver que se vea bien Vamos a coger el punto Por delante Es como introducimos la aguja Por delante Cogemos lazada Pasamos Y cerramos en 2 veces Como un punto alto normal Aquí tendríamos Un punto Relieve Que es lo que nos va a servir Para hacer el punto elástico Ahora En el siguiente punto En vez de cogerlo Por delante Como hemos hecho ahora Lo vamos a coger Por detrás Cogemos lazada Pasamos la aguja por detrás Y Sacamos Cogemos lazada Por aquí atrás Sacamos Y Lo sacamos En 2 veces Y Ahí ya tenemos Un punto Relieve Pero por detrás Entonces vamos a ir haciendo esto Un punto relieve por delante Y un punto relieve por detrás Así que ahora nos queda Hace un punto de relieve Por delante Cerramos en 2 veces Ahora Hacemos Punto relieve por detrás En el siguiente Y introducimos La aguja Sacamos Y ya tenemos Uno por detrás Ahora Vamos a hacer Un par más Este Sería por delante Y en el siguiente Lo haríamos Por detrás Y así Veis que se va formando El punto elástico Así vamos a seguir Toda la vuelta Un punto por delante En relieve Y otro punto por detrás En relieve Y así hasta el final Bueno aquí como veis Ya voy a cerrar Esta vuelta Haríamos lo mismo Con punto deslizado Y procedemos igual 3 cadenetas De subida Y ahora Se trata de hacer Lo mismo Todo el rato En todas las vueltas Vamos a hacer Lo mismo A partir de ahora Es decir Este punto por delante Pues por delante Igualmente Vamos a ir siguiendo Como lo hemos hecho Antes Por detrás Pues por detrás Así que lo veáis bien Por delante Pues cogemos Por delante Esto así Se ve mejor Por detrás Y así hasta finalizar La vuelta Ya todas las vueltas Lo veis como se va marcando El punto Y todas las vueltas Las vamos a hacer De la misma manera Y vamos a hacer Un total Ya dependiendo De como quedáis El alto del cuello Pero yo hice Para este Un total De 16 vueltas Así que simplemente Se siguiendo Hasta tener 16 vueltas Así que seguimos Bueno pues ya Ya he llegado Al final De las vueltas Así que aquí Cierro con Punto deslizado Hago otro Para asegurar Tiro Y he cortado La En la lana Así que Solo nos quedará Esconder Esto Y el del principio También que está por aquí Y ya tendremos Nuestro cuello Acabado Como veis Queda muy bonito Muy gordito También Queda elástico Por eso se llama Punto elástico Y que es Util También como para Para hacerlo Para adultos Sin problema Lo único es que tenéis Que adaptar Los puntos Simplemente Así que Ese es el resultado Bien pues Espero que os haya gustado Mucho Y que os sirva Sobre todo Que os sirva Que os sirva Para divertiros Y os sirva Para el día a día Para ponerlo A vuestros peques Para regalar Para ponerlo Para poneroslo Vosotros mismos En fin Ya sabéis Que esto de ganchillo Pues es así Se trata de disfrutarlo En todos los sentidos posibles Así que Espero que Se haya entendido bien Que os haya gustado Y como siempre Si os ha gustado Hacedmelo saber Con un like Me podéis comentar Todo lo que Queráis Que yo estaré encantada De leeros Y de contestaros Y por supuesto Si no me seguís aún Suscribíos al canal Y así no os perderéis nada Así que Muchas gracias Por estar ahí Por haber visto Este tutorial Y nos vemos en el siguiente Un saludo Chau Chau Chau